El rugby me enganché porque yo viví en Inglaterra cuando tenía 13-14 años. Empecé a jugar al rugby y vi que con mis cualidades físicas se me podía llegar a dar medio bien. Empecé a jugar por mi hermano. Con mi hermano en una promoción que hubo en el instituto donde estaba estudiando. Vinieron a hacer rugby y me dijo que era divertido, que probara. Y desde entonces... La primera actividad que tenemos es unos ejercicios en la pista de atletismo, porque el rugby 7 es un deporte físicamente que exige muchas cualidades y entonces tenemos que entrenar cada día una distinta. Después nos vamos al gimnasio, después comemos, descansamos una hora, una hora y media y a las cuatro o cuatro y media tenemos el entrenamiento de campo del día, que suele durar hora y media. Y esto lo solemos hacer seis días a la semana, de lunes a sábado. Muy parecida a la del jugador, lo que pasa es que con otros parámetros diferentes. Tenemos la parte organizativa también. El entrenador tiene que coordinar, organizar y se tiene que preparar y anticipar sobre todo lo que vamos a hacer. Es seguramente la mejor selección que ha habido. A nivel de entrenamiento, de capacidad de sufrimiento y de sacrificio, creo que no ha habido un equipo en España igual. Con el rugby convives mucho con la gente, se genera mucho entorno de club. Y al ser un deporte de contacto, te une mucho a tu compañero, porque tú antes de jugar un partido de rugby tienes cierto respeto al deporte, porque vas a luchar contra tíos que son fuertes como tú, que son agresivos como tú y que te quieren ganar. Entonces, además de eso, es un deporte que exige mucha disciplina y que de cara a tu vida extradeportiva te ayuda mucho a ser una persona constante, disciplinada, a valorar lo que es el respeto del trabajo en equipo, la importancia de que todos tienen algo que aportar, algo que sumar. El rugby es un deporte integrador. Hay buenos jugadores, pero nunca hay estrellas. El mejor jugador, por muy estrella que sea, si no tiene a los otros 14, no va a conseguir nunca ganar un partido. Aparte de formas deportistas, forma personas. No ha ganado cualquier precio, el trabajo en equipo, todos son valores que están muy por encima del resto. Al final, si no hay contrario, no hay partido. El contrario es tan importante como tu propio equipo. Esa integración de las personas en su parte más humana, creo que es lo que nos hace diferentes. Yo, desde luego, creo que mis hijos hagan rugby. El rugby 15, a nivel de aficionado, es un deporte mucho más difícil de comprender. Hay muchos más jugadores en campo, el balón se ve menos, el reglamento entra mucho más en juego, está todo como mucho más escondido. En el rugby 7 se abre todo. Son mucho menos jugadores, hay muchos más espacios, hay mucho más pase, y queda todo como mucho más abierto. Para el no entendido, al rugby, es un deporte mucho más fácil de ver. Es todo mucho más intenso. Y es lo que hace bonito al 7, precisamente. El perfil de 7, a lo mejor, es un poco más atlético, más delgado. Pero bueno, ya sabéis que hay público para todos y que depende de la chica. Cuando llegamos ya aquí a Hong Kong y nos metemos en el hotel, ya casi las cabezas las tenemos 100% en el torneo. Lo más lejos que me he escapado es al baño. En estos torneos tan importantes estamos 100% centrados en entrenar lo que tenemos que entrenar aquí, en afinar las últimas cosas. Si venimos es a ganarlo. Lo único que se puede hacer aquí es o ganar o el resto. Venimos a ganar. Es nuestro único objetivo. Yo creo que España es uno de los favoritos. Tenemos que reconocerlo y asumir esa responsabilidad. Hay otros equipos como Japón, que vienen muy fuertes, y serán, yo creo que en el papel, el principal favorito, también porque es el equipo que más se ha visto, porque han jugado más torneos que nosotros. Luego equipos como Hong Kong, Zimbabue, que también son rivales muy fuertes. Como ha dicho Ángel, no hay plan M, lo único que vale es ganar. Los jugadores tienen que salir al campo y en cada acción tienen que ir a la mejor. Es lo que te lleva a hacer el torneo perfecto. Ir a la acción. No pensar en qué pasará, contra qué nos cruzaremos. Japón, España. Zimbabue, España. La revancha. A mí me gustaría una final Nueva Zelanda-Fiji, que gana Fiji. Yo apuesto por Fiji también, contra Nueva Zelanda-Sudáfrica, que son uno de sus dos rivales directos. Que la gente nos siga, que no se quede en solo una entrevista, sino que haya gente que nos siga durante nuestro trayecto hasta Mónaco, el año que viene. Y que animo a todo el mundo a que se aficione al rugby y a por ello. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.